vamos a meternos con los classic alguien hoy decía justamente el tema de classic vamos a meternos con los classic vamos a hablar un poquito de esta categoría esta es una ingeniosa idea no que se le ocurrió a aso para tratar de obviamente facturar más la idea de aso es siempre facturar más y bueno y fue muy cautivante porque la lanzaron en 20 20 20 20 o 20 20 no 20 20 si mal no recuerdo o no a ver 20 20 22 y tuvo muchísima repercusión tanta repercusión tuvo que tuvieron que limitar la cantidad de vehículos había más de 100 en algún momento en estas pocas ediciones del dakar classic y realmente es una categoría que atrapa no aquellos que le gustan los vehículos de estilo vintage no están están en el paraíso y hay muchas a mí lo que me llama la atención de la classic es que hay mucha gente que quiere tener su primera experiencia en la classic y después tal vez tratar de de ir hacia el dakar convencional digamos no creo que es lo interesante no obviamente hay autos bellísimos hay réplicas de autos emblemáticos la idea de esta categoría es que compitan vehículos de la década del 80 y el 90 hay muchas réplicas rara vez uno ve un auto de esa época en sí corriendo hay muchas réplicas y se ha abierto un mercado realmente muy pero muy importante de hecho los las carreras de regularidad del tipo rally con autos clásicos es muy habitual en en europa y creo que la verdad que le le pegaron no me parece que lo que está haciendo aso uno tiene en cuenta cómo está abriendo el juego digamos en cuanto a categorías me parece muy pero muy acertado no porque tiene tenemos lo habitual no y también tenemos por ejemplo lo futuro que es esta categoría la mission mil que en algún momento también le vamos a dedicar algunos minutos para hablar y explicar un poquito y también el dakar classic no así de buenas a primeras digamos que está teniendo casi más de 700 vehículos con asistencia vehículo de carrera y demás pero bueno vamos a ver cómo está la clasificación de la dakar classic hay hay un argentino corriendo justamente vamos a escuchar ese argentino por partida doble al piloto y al navegante pero bueno vamos a ver entonces cómo está la clasificación de la classic a ver esperemos un segundito acá estamos en la computadora vamos a ver la clasificación de la clasificación de la classic bueno está carlos santolalla milla ganando la carrera lástima que estos muñecos no ponen con qué auto corre que sería más lindo no más más visualmente estaría más atractivo en lugar de los equipos pero bueno segundo de república checa tercero lorenzo traglio y vamos a buscar justamente acá lo tenemos no hay que no hay que ir muy lejos son 70 participantes 70 participantes y no hay que ir muy lejos para buscar a el único argentino que está corriendo que es jorge pérez compán con jose maría volta jorge pérez compán obviamente miembro de una de las familias más acaudaladas de la argentina recontra apasionados recontra apasionados de lo que es el automovilismo goyo que es el papá tiene una gran colección de vehículos apasionado de ferrari tuve la posibilidad de tratar a jorge varias veces a luis también cuando corría en el rally mundial la verdad que son tipos muy muy abiertos recontra sencillos una amabilidad pero realmente da lujo hablar con ellos yo recuerdo una una charla que tuve en un gran premio argentino histórico jorge corría sin más no recuerdo porque corrió con un mustang que le pidió prestado al papá un mustang una belleza y después corrió con un 1500 que lo compró en mercado libre se lo compró a una señora que lo tenía de primera mano que era del marido y le compró el auto para prepararlo para correr en el gran premio argentino histórico que creo que esas fueron las primeras armas digamos en cuanto al tema de la regularidad cosa que después con josé maría vuelta han han hecho ahora están haciendo rally están corriendo han ganado el año pasado y demás y la verdad que tipo muy amable nos quedamos hablando como de media hora pero de un montón de cosas siempre hablando de automovilismo obviamente él en esa época hace muy poquito tiempo que había estado manejando el rally argentino lo que no fue una buena experiencia no fue una buena experiencia una lástima pero bueno la verdad que un tipo macanudísimo jorge pérez compán y bueno está participando en este dakar classic por primera vez jorge ya ha corrido el dakar de hecho el luis y jorge pérez compán fueron los primeros argentinos en llegar al final de un dakar fue en el dakar del 2000 en el que terminó el en el cairo ellos fueron los primeros argentinos en terminar una carrera y justamente lo que hizo jorge para este dakar clásico es competir con una réplica de esa toyota que habían utilizado con su hermano hace ya más de dos décadas no un datito el el auto este el toyota está construido y preparado por mad panda motor sport mad panda motor sport es el equipo de ese kill pérez compán que es el hijo de jorge y el equipo está radicado en barcelona en españa una una linda experiencia me parece que los del dakar classic jorge ya había corrido además de la experiencia con su hermano luis en el 2000 también corrió 2014 corrió con federico villagra arriba de un mini como navegante y en 2016 corrió arriba de un camión que compartían con andrés memi y ese año en 2016 con el coyote fueron terceros con un ibeco y bueno y ahora digamos que se puso detrás del volante justamente arriba de este camión pero bueno que mejor que ver un poquitito porque ustedes saben que acá automundo le traemos cosas diferentes cosas que tal vez no ven en otros lugares y bueno la idea es que ustedes tengan un pantallazo de una manera diferente de lo que es el dakar obviamente tienen un montón de lugares para informarse para ver análisis para ver de todo no pero bueno acá en automundo lo que queremos es que sea una vuelta de tuerca que sea algo distinto del dakar que ustedes no solamente se lleven lo que es los resultados sino también algunas otras cositas extras así que por eso digo que este este streaming del día de hoy me parece el mejor y como va a ser el mejor le tienen que dar más like no solamente a los que ustedes están viendo ahora en vivo sino también aquellos que después ven la repetición también denle like así se viraliza más bueno vamos a la entrevista con jorge pérez compán quien nos comenta justamente cómo le fue en la en la etapa del día de hoy pero bueno vamos a tener la posibilidad de ver el vehículo y demás y después una otra otra charlita con el amigo volta que nos explica más en detalle cómo es la categoría vamos entonces con jorge pérez compán bien bien y es muy difícil hoy un problema con la doble tracción nos quedamos en los médanos y perdimos mucho tiempo pero bueno ya estamos acá ahora a reparar y ver qué pasa con la 4x4 y tratar de seguir llegando bien la etapa de ayer la noche como estuvo bien no muy bien la etapa de ayer muy bien la noche muy fría para la carpa pero es parte del juego así que estamos bien un repaso de este ascar hasta ahora cómo la vienes hasta ahora yo no pensé que iba a ser así de difícil nosotros estamos corriendo en la h3 y en la media de velocidad es muy difícil de llegar hay que venir muy muy rápido y sinceramente la camioneta no está preparada para ir tan a tanta velocidad y bueno y empiezan a aparecer estos problemas que básicamente por los golpes que recibe pero pero bueno ahí estamos peleando la y tratando de deber de no caernos mucho en la general y mantener el liderazgo en la h3 perfecto muchas gracias muy bien ese era el testimonio de jorge pérez compán hablando de cómo fue justamente en la etapa del día de hoy en la classic quien hacía la entrevista cristian suárez que es el acreditado por automundo en este dakar 2024 después también cristian obviamente su principal tarea es para abriendo pista que es un programa que está en directv que lo van a poder ver va a hacer un par de especiales del dakar un poquito más adelante pero bueno él está recogiendo todos los testimonios que ustedes ven acá en automundo son de cristian suárez bueno seguimos con el tema de los dakar classic y antes antes algunos mensajitos de ustedes y ahora vamos con la entrevista con josé maría volta quien nos va a desaznar de que se trata justamente esta categoría a ver algunos mensajitos acá bueno juan carlos suárez desde desde san juan novedades jacopini estaba creo que 23 ya te confirmo jacopini está 23 en la general viene ahí no viene siendo un buen dakar por ahora para jacopini con algunos problemitas bueno darío hock dice imposible que lleguen a cruzar las dunas lo de los classic si te referís a los classic seguramente pero tienen otros desafíos que ahora va a algo decía jorge pérez compán y lo va a decir más en extenso josé maría vuelta armando quilombo dice me llama más la atención la classic que la principal de los autos armando bueno sabes yo que tuve la posibilidad de ir a arabia y de estar cerca de los classic no sabés lo que son esos autos son realmente una belleza son una belleza y bueno tener la posibilidad de ver muchos autos que han sido emblemáticos como el porsche no el 959 que tuvo una historia en el dakar no verlo nuevamente ahí para alguien que no la vivió de cerca es como guau viste pero bueno es realmente muy lindo iván cárdenas dice hola diego desde mendoza no puedo enviarte la foto a instagram no me da la opción pero por qué o qué pasa iván qué pasa a ver para a ver si yo te tengo que dar autorización solicitud acá no tengo ninguna solicitud tuya a ver general no mandamos un mensajito de texto al menos a ver si podés bueno bueno acá lucas garcía dice corrió gran premio con un fia 1500 exactamente en ese gran premio cuando estrenó el 1500 fue cuando yo hablé con jorge pérez compás acá estaba bueno cuando estaba roby gordo saltando como loco bueno si después del vivo después del vivo pueden ir a la playlist dedicada al dakar 2024 que tenemos en automundo ahí hay un vídeo que subimos hace un par de hace 10 días más o menos de roby gordon específicamente de roby gordon hablando de eso de lo que significó roby gordon para el dakar alejandro varela desde el bañario cambor you brasil ah que bien siguiendo el dakar gracias por la transmisión alejandro a vos gracias a vos y bueno disfruta hacete un chapuzón de mi parte acá hubo rock insiste vamos con los like exactamente yo no quiero que tengan problemas con hubo por favor háganle caso qué les cuesta darle un like denle un like por favor acá fernando castro nunca me voy a olvidar gordon tomó prestado un 147 exactamente eso está en el vídeo ese que yo les recomendé que después pueden ir a ver bueno qué más a ver cómo va el 720 marcos díaz 720 el 720 a ver 720 para que no me lo encuentra el 720 va en la posición 69 con el un reno 4 exactamente con el reno 4 muy bien seguimos ahora hablando de la classic de la classic y vamos a hablar con José María Volta que un capo José María Volta la verdad que es un tipazo hemos compartido carreras él como él como navegante yo como periodista hemos compartido Dakar los dos en el rol de periodista realmente un tipazo aparte recontra didáctico lo que sabe José María Volta es espectacular y siempre la predisposición porque le mandé un un whatsapp le digo mira quiero hacer algo de la classic me mandas algo me mandas un videito y me dice sinceramente me dice mi video está complicado por el tema de la conectividad cierto no es fácil el tema de la conectividad depende mucho de donde uno está para tener una buena conectividad para mandar video pero me dice un audio te lo mando así que vamos a escuchar lo que decía José María Volta en el principio más o menos nos explica lo que ya dijo Jorge Pérez Compán y ya sobre el final nos habla específicamente de lo que es el Dakar Classic hola Diego hola a todos bueno aquí desde desde Arabia del Dakar Classic cuarta cuarta etapa hemos terminado la etapa maratón bueno hago un resumen un poco los tres primeros días nos fue bastante bien es muy difícil pero venimos ganando la clase H3 y y bueno y hoy hoy no nos fue muy bien hemos tenido problemas pero creo que seguimos ganando el H3 lo que sí me parece que hemos perdido unos puestos en la general pero bueno esto es difícil les cuento más o menos cómo es el sistema por eso hablaba de categoría H3 y para que entiendan hay cuatro categorías que se pueden correr que es H1 H2 H3 y H4 cada categoría tiene una media un tiempo impuesto que la H1 es la que los que van más despacio y la H4 los que van más fuerte ¿qué ha pasado en este Dakar? que los de la H4 y nosotros los de la H3 tenemos que venir casi tipo rally para poder llegar a las medias es muy difícil muy 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 difícil y estamos las camionetas están sufriendo y bueno y por eso en general casi todos los que están adelante son H2 y algún H1 porque al ir más despacio tienen más tiempo para recuperar para poder hacer las velocidades impuestas además hay navegación es yo sinceramente pensé que me iba a encontrar con algo menos demandante y ha sido terriblemente demandante se sale a la mañana muy temprano hay tres cuatro regularidades largas hubo una hasta de casi cien kilómetros por supuesto que con caminos con ríos con piedras arenosos caminos muy pedregosos algunas partes rápidas un poco de navegación y tanto en la regularidad para encontrar las referencias como también las navegaciones en sí que son muy difíciles porque cuando te dan supongamos hay que encontrar 11 waypoints y se abren hay que ir por cap directamente que es el rumbo hay que ir por rumbo y abre la pantalla para decir que ha validado a los 90 metros o sea que cualquier desvío que uno tenga después es muy difícil encontrar el punto pero bueno es así no digo que es divertido porque la verdad es muy estresante pero bueno estamos acá estamos corriendo el Dakar porque como diría diría el Pato Silva this is the Dakar man es así y hay que quererlo o odiarlo bueno Diego cualquier cosa ya me voy a ir comunicando seguimos contando pero bueno desde acá mandarles un saludo y que está todo todo bien gracias por todo un capo José María Volta la buena onda que le pone y lo bien que explica bueno ahí tuvimos un pantallazo de lo que es la clásica más allá del tema de los autos clásicos y demás bueno tiene un reglamento bastante particular bueno se ve que se les hay un poquitito la mano que es un poquito más exigente así que si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en Whatsapp dedicado al Dakar 2024 lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades clasificaciones videos historias y un montón de cosas más del Dakar 2024 y un montón de cosas más